Buenas a todas, gente, tú sí ya, en la última partida nos quedamos así como muy tenso y yo no he podido dejar de jugar, entonces voy a grabar ya el capítulo, lo estoy grabando nada más acabar el quinto capítulo, estoy grabando el sexto y porque quiero saber qué pasa, porque la verdad que está muy interesante esto, entonces vamos allá a ver qué nos cuenta la historia. Venga, vamos. Nos habían matado, al principio mató al zorro o algo así, le partió el cuello o algo así, vamos a ver. Bueno, nos han matado al zorro. Joder, vaya tela. Mira que siempre me cagaba en el zorro, pero es que era súper útil, joder. A ver cómo resuelven esto los guionistas, porque joder, macho. Ahora se pone a rezar. ¿Qué coño? ¿Qué mierda es eso, tío? Parece a un peluche así mal hecho, no sé. ¿Un niño? Ahora, venga, con síndrome de Peter Pan tiene el niño ese ahí volando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver. Hostia, me siguen. A ver, pero puedo... Hostia, que puedo utilizarlo y mira. Y es como un espíritu. ¡Hala, que puedo moverse como quiera, tío! O sea, es como nata en el aire. Como lo de nata en el aire. Vaya tela, qué guapo. Hostia, me siguen, me siguen, me siguen, me siguen. Hablando de verás, el hiking y en el aire. Hostia, me siguen, me siguen, me siguen. Increíble. a ver, tengo que hacer que esto venga para algún lado ven pa' aquí ven pa' aquí ah, vale, ya sé lo que tengo que hacer tengo que venir aquí opa, eso equilicua venga, va, va ven aquí como mola, tío vale, esto tiene que ir para acá vale, si esta se va a ir ahí, es por algo bueno, da igual si puedo llegar por aquí muy guay vale, y a dónde voy con esto vale, el próximo viento tengo que saltar ahora ah, vale tengo que, tú, ven aquí como mola esto, tío yo que nunca he sido de juegos de plataforma ni nada, tío pero la verdad que este es otro todavía no, no, a ver no, no, a ver a dónde tengo que ir ah, claro, está aquí qué top, tío uff, qué pasada mierda mierda ojo, jojo, jojo no, 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 no qué guapo qué guapo, tío vale, va una, dos allá vamos en esto igual, no sé ah, mira, no ven para acá qué guapo, tío muy, muy crema, tío aunque es un poco chetada, ¿no? lo del zorro volando en plan de qué pasa, tío como si fuera no, no, no si no mira la cámara Vamos a ver... ¿Qué pasa? O sea, cómo se ve la imagen con el fondo, tío. ¿Y a dónde tengo que ir? ¡No, no, 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 no! Vale, si te vas muy lejos, se te va. Vale, ¿y a dónde lo muevo? Ah, mira. No sé por qué me da la sensación de que estoy haciendo círculo, pero no lo aparece. O sea, lo aparece y no lo aparece. No, 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 no. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Venga, quede algo. a ver la cara es un poco rara que acabo de venir de aquí tío, no sé bueno, este ha sido el capítulo más corto que he visto en mi vida aunque ha estado muy interesante supongo que los creadores han hecho este capítulo rollo para que veas un poco la dinámica de manejar al espíritu nuevo, al niño espíritu o no sé cómo llamarlo la reencarnación del zorro y suena muy a película de el zorro y bueno hasta aquí lo vamos a dejar esta vez sí y prometo que yo también voy a dejarlo hasta el próximo episodio que lo subiré pues no sé en una semanita o dos muchas gracias por verlo si te gusta suscríbete dale like compártelo con la gente para que así las demás también puedan disfrutar de esta magnífica serie y chau